Ok, entonces consideramos estas proporciones, esto es una ecuación menos x, paréntesis, x menos 1, voy a hacer la parte Menos x, x menos 1, igual a 0, entonces vamos a multiplicar, esto por eso, esto por eso x por x es x al cuadrado, menos por menos es más, x por 1 es x, igual a 0 Bien, entonces, menos por más, hay que jugar con signos, menos por más, menos, x por x, x al cuadrado Menos por menos, más, entonces x por 1, x, ¿vale? Entonces, esto va a ser menos 1, esto va a ser 1, y la c va a ser 0 porque no hay ningún valor de c Entonces, moda 5, 3, menos 1, 1 y 0 Y x1 me da 1 y x2 me da 0, y me están diciendo dos soluciones, entonces esta es verdadera Esta segunda vamos a hacerla, dice x menos 2 menos x al cuadrado menos 3 x menos 2 menos x al cuadrado menos 3, igual a 0 Entonces, un menos delante de un cuadrado, entonces lo que hace es cambiar los signos Este está positivo, queda negativo, este está negativo, queda positivo ¿Qué hago ahora? Bueno, tengo 4 términos, necesito solo 3 El x al cuadrado está bien, más x también está bien, y tengo estos 2 Menos 2 menos 3 es menos 5, igual a 0 Entonces, vamos a hacer eso en modo de 5, 3 1, 1 y menos 5 Entonces, me va a dar 1.39 y menos 2.39 Por lo tanto, también tiene dos soluciones, entonces esta es verdadera Y en este caso la corriente es dentro de la opción A, A+, ¿Vale?